¡Suscríbete al canal! Estos días he estado inactivo por eso, porque he estado enfermo, por no poder comentar los videos bien como es, ¿verdad? Y porque me trabo mucho por el catarro, ¿verdad? Porque, como pueden ver, solo tosiendo me la he estado pasando todos estos días, tosiendo, estornudando mucho. Y bueno, si me escuchan, sigo hablando raro, ¿verdad? Este, y bueno, también no subí videos porque, por lo mismo, por el catarro. Y otra razón, que también trabajo, ¿verdad? No estoy de vago, no estoy de vago todo un día detrás de una consola de videojuegos, ¿verdad? También trabajo. Este, tengo mis deberes, ¿verdad? Tengo que pagarme las cosas yo, trabajar para pagar el teléfono y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, este, por lo mismo voy a sacar tiempo para grabar por lo menos un video, un video, ¿verdad? Diario, si no, si no lo sabes, subo diario, perdón por trabajarme mucho, si no lo subo diario, este, lo voy subiendo por día, por medio, cada dos días voy a subir un video, ¿ok? Y bueno, gente, este, espero que me haya comprendido, y si me comprendieron, este, les agradecería que me regalaran un like, si me comprendiste, ¿verdad? Y para la gente que no está suscrita, que se suscriban a mi canal, que me apoyen por estos días que no he estado inactivo, ¿verdad? Pero bueno, este, pronto estaré subiendo videos, no diarios, y cada, o cada dos días voy a estar subiendo videos, pero videos buenos, ¿verdad? Voy a dejar un gameplay de fondo, de la caja especial, y luego, lo que traía esa caja especial, ¿verdad? Lo voy a enseñar. Y bueno, gente, espero que te haya gustado este video, si te gustó, dale like, suscríbete, que ayuda mucho este canal, y bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.